Ahondar en ti No poder ahondar en ti Ah, 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 ah Ahondar en ti Tanta calma domina Su expresión al hablar Donde siente la vida Imposible llegar Ahondar Ahondar En ti No poder ahondar en ti Ah, 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 ah Ahondar en ti Y las personas que opinen Lo que puedan captar Ah, 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 ah Ah, 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 yo me arví Al tratar de concentrarme y empezar a decidir Me doy cuenta que hay más ganas de andar en ti Y si se te arde el equipo Y perdí el tener de que el vuelo no te creer Tú no me des la espalda No, no me des la espalda Me enamoré también de cuando me das la espalda Andar, ah, ah Ay, no puedo andar con ti Yo quiero andar, ahundar en ti Yo quiero más I'm not a be Voy a definir Desde ti A mi verdadera señal Rayo a ti lunar En el reflejar De ti mismo Esta noche Puedo elegir A tu firme Mendo mirar Y tu estrella Más que las demás No me promete Ni me pide Y hará Hasta la verdad Definitiva En este momento Con la luz que va De mí En mí Quiero que te vayas Adelante Y te veo Y no me promete De ti Hasta la verdad Definitiva En este momento Con la luz que va De ti Hasta la verdad Quiero que te vayas Dime Y no me promete mí Y no me promete Y no me promete Y no me promete Y no me promete Eso es lo que va Y no me promete Y no me promete Hey, tú estás conmigo Hasta la verdad 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 Voy a ponerme mi traje plomo Al quien su tela va a reflectar Mi corazón ya está enterado De que lo vamos a encerrar Con tu imagen en mi camino Voy a esperarte a aparecer Yo te encuentro a donde mismo Y la noche se acerca y te empiezo a ver Y hacia el cielo Y hacia el cielo te lo prometo Y por eso que lo siento Ven para mí Ven, pon tu mano en mi corazón Formas de ver Formas de ver La ciudad me está perdiendo La ciudad me está perdiendo Los amigos ya se fueron Y tú y yo podemos darnos un beso Primera estrella en mi corazón Y por primera vez Y por primera vez entiendo Más Más Y más encivalo Te lo prometo La ciudad me está perdiendo Los amigos ya se fueron Y tú y yo podemos darnos un beso Primera estrella en el cielo Y por primera vez entiendo Que es tu progreso que no pereza Y por eso que lo siento Primera estrella esta promesa Primera estrella esta promesa Esta promesa que no pereza Y por eso que lo siento Me avivo al tener momentos fugaces Y empiezo a sentir señales de luz La noche se va y no me detengo Y las perspectivas me las dices tú Sin esconder nada de mí Un nuevo sabor Deslizándose más No tengo razones para sufrir Tampoco tengo a alguien a quien amar El amanecer El amanecer Te siento acá Escuchándome tanto Ver el cielo caer Ser parte de él Y recibirlo también La noche se va y no me detengo Empiezo a volver flotando despacio Estuvimos lejos Estuvimos lejos Es la narración La conversación La conversación La conversación Es tan paralela Desde que la primera estrella brilló Sin esconder nada de mí Sin esconder nada de mí Un nuevo sabor Deslizándose más No tengo razones para sufrir Tampoco tengo a alguien a quien amar El amanecer Te siento acá Escuchándome tanto Ver el cielo caer Ser parte de él Y recibirlo también El amanecer Te siento acá Escuchándome tanto Ver el cielo caer Ser parte de él Y recibirlo también El amanecer Cualquier Con sufrir El amanecer El amanecer El amanecer Música Palabras Diciéndote Que elijas Por el camino Que se vayan las cosas Palabras Convénzame Que elijes Ese camino Porque tú lo provocas No te cuesta nada No te cuesta nada Mírame en la cara Y decir la verdad No te cuesta nada No te cuesta nada Prefiero soñar con la felicidad No te cuesta nada No te cuesta nada Palabras Que nos cambia la vida Un solo verso Y me cambia el sentimiento De lo que significa No te cuesta nada No te cuesta nada A mí te que quieres de lejos mirar No te cuesta nada No te cuesta nada Y ver desde el frente la felicidad No te cuesta nada Y ver desde el frente la felicidad Y ver desde el frente la felicidad Y ver desde el frente la felicidad Esta vez Esta vez Se impactó en mi nombre No te cuesta nada No te cuesta nada Mírame en la cara Y decir la verdad No te cuesta nada No te cuesta nada Prefiero soñar con la felicidad No te cuesta nada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Solo la canción que elegí Un audífono tú, un audífono yo Cuando me entré, me acosté Y con la pieza oscura de tus palabras me acordé Me puse a pensar y me lo resumí Cuando me gustas tanto es cuando más te pones fin Y el recorrido de este amor se va a empezar a cantilar En cambio de verdad a ti voy a culpar Un audífono tú, un audífono yo Un audífono tú, un audífono yo Cómo me gusta escuchar las canciones contigo Un audífono tú, un audífono yo 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 Un audífono tú, un audífono yo